Y con puro sabor, y ahora Iván Morales, con el relojado. Y con esto saludamos, para el DJ Giosi, allá en OMTP, Guerrero. Y para que lo baile, el pequeño Giosi. Oyelo, oyelo, DJ Frank, que es la cuachis la guaca. Y con puro sabor, Iván Morales, y su power costeño. Y así lo baila, Mariela Zambia y Marixa, allá en Acapulco, Guerrero. Allá para el amigo, Rubén Santiago Quirino, en el Acapulín. Váñalo, profesor Lucilio. Y con esto saludamos, para el compa Reinaldo García. Allá en New Jersey, y para el sonido Astromix, en Norte Calorlina. ¡Uepa! Oye Lupita Laine, como se baila el burro loco. Y con esto saludamos, para Malolito Cruz. Departe de su madre, Yanet Cruz Rivera. ¡Uepa! 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 ¡Suscríbete!